Es un día muy importante para todos nosotros porque el primer asentamiento que estamos brindando estas viviendas de compra y vivienda usada, que es una metodología del Plan Nacional de Relocalización de la DINISU, en realidad lo que hace es, luego de presentar varios documentos, que la familia busque en su vivienda dentro de la trama urbana de Paisandú, con un monto de 55 mil dólares, que lo brinda la DINISU, el Plan Avanzar, estas familias que ya tienen un empleo formal pueden, en vez de pasar a ser beneficiarios de una vivienda en un terreno donde se va a construir, ellos pueden hacer uso de una vivienda y comprar una vivienda dentro de Paisandú. Hicimos dos viviendas, fueron entregadas porque salió la escritura, hoy hicimos la escritura de estas y bueno, estamos todos muy contentos en realidad. La idea es la siguiente, dentro del Plan Nacional de Relocalización está la vivienda a construirse en un terreno donde hay que hacer un proyecto ejecutivo y demás, que es estudiado por la DINISU. Y por otro lado, otro tipo de intervención es la compra y vivienda usada dentro de la trama urbana, que son unos 55 mil dólares que brinda la DINISU para que esta familia busque en su vivienda y luego de ser verificada que es apta para vivir, que cuenta con todas las condiciones, se realiza la compra y la escritura. Son familias que viven hasta hoy dentro del asentamiento Pargo Isacra, entre Montevideo e Independencia, uno de los asentamientos que está sufriendo hoy la inundación y bueno, y ya una de las familias ya no está en su vivienda por tema de que tienen el agua adentro, así que ellas hoy van a poder ya estar en su vivienda nueva. El Plan Avanzar viene bárbaro en realidad, lo que hicimos es, ya comenzamos las obras en el Antena 35, ya se cerró la licitación y fue la adjudicación en Pargo Isacra, que es el asentamiento de donde son estas dos familias, y empiezan las obras próximamente este año en diciembre. Luego de eso seguimos con, estamos hablando del pliego de licitación para el Bajo Curupí, y bueno, y en eso estamos. Gracias.